Hello It's Me Vale, Hello Hola, Hola Hello It's Me Bueno pues bienvenidos un día más al canal de... ¿Qué? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Nazan y estoy aquí pues con Rubén de Destronados, Yanira de Eleven y Nolai de Nolai Hemos pensado en hacer un challenge que ya estuvo de moda en su día que se llama el disney son salen o las canciones de disney y talento como se diga eso pero antes janir ha traído una cosa que creo que compró el hombre no lo compró en el almacén secreto que es la cerveza de mantequilla de harry pop putter vamos a probar así que el otro reto es intentar abrirla como a ver la siguiente no tiene para hombres que ya pero se la estoy sujetando cuantas manos necesitas tres además la gallina como gaseosa si queréis me voy encima y hacemos las cosas con esto me sabe raro me gusta pero me sabe raro no te gusta estamos con la cola no mi hermana que tampoco quiere salir en cámara hola tampoco quiere decir tu nombre no vale la madre de los tragos va a poner las canciones pues de disney las que ella quiera que las va a elegir ella nosotros no vamos a saber nada voy a explicar un poco en que consiste lo que viene siendo el disney songs challenge no te has estado en londres eh si mi ingles challenge de londres inglaterriense eeh la bandera y le pasa a ti la bandera de londres tan 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 y vamos por turnos uno tiene que decir por ejemplo le toca a ella y tiene que decir cuando suene la canción si la sabe y de que película viene Entonces cada cosa es un punto, si por ejemplo adivina la canción es un punto y si adivina la película en la que viene es otro punto, serían dos puntos en total. Si por ejemplo sabe el título de la canción o el de la película pero no el otro, pasa a la otra persona el rebote y puede ganar esa persona el punto que le queda a ella. Quien pierda tiene que hacer un reto. ¿Quién tiene el bolso de las galletas? Que comiencen los Juegos del Hambre. Comienza Janire de Eleven. La primera canción. Hakuna Matata. El reino. Bien. Un dos así de grandes. Ningún problema debe hacerte sufrir, lo más fácil es, sabes decir, Hakuna Matata. ¿Quién nos va a marcar eso? Yo, como tú. Nolai que es la encargada de... Tengo que fiar de tu coño así que por favor que tu coño no resbale. Tú si notas algo húmedo, soy yo. Vale, me toca a mí. Es la de Pipidi Popidi Pú de la Cenicienta. ¿Taca la mula? Turno Lolai. Yo sí sé. Tía, en serio, ni la peli. Que me pongo nerviosa. Callao. Callao. Película y la canción, el título de la canción. ¿Principalí? Sí. ¡Bieeeen! Rubén de Destronados, turno de Rubén. ¿Esto es el cachoteo? ¿En serio? Sí, espérate, pero... ¡Ay! ¿Tú crees que no es la sirenita? ¿En serio? ¿En serio? No crees que no es el otro mundo. ¿No tiene comparación? ¿Qué es lo que hay afuera? ¿Quién es González o yo? Vale, ahora explicamos Somos la sirenita, Ariel, ¿eh? Y un suelo Es verdad En el salón del manga de Barcelona Y no se sabe la sirenita No es la de Disney Ni Jajao, ni Jónica ¡Vamos al mar! Siguiente turno para... Ya, vete No No Lo que me gusta más de río es que nunca es Pocahontas, ya está Pocahontas, rebote ¿Colores en el viento? No, esa no es ¡Oh! ¡Rebote! En lo que viento se llevo No lo sé ¡Oh! ¿Y tú? ¿Tampoco? ¡Oh! ¡No adivinen! ¿Pero qué canción es? ¿Es una princesa Disney? Río abajo ¿Pero qué vamos? ¿Desde el mar hasta la orilla? ¿O cómo va esto? Bajo el mar, río abajo Bueno, pues un punto Tiene Janire porque ha adivinado la película Pero no al título de la canción ¿Qué más quieres? ¿Espíritu? Pues aquí Siguiente turno para Moa El libro de la selva Buscar lo más vital Eso es, ¿no? Buscar lo más vital ¡Ah, pues ya está! ¡Me lo he dicho! ¡Bien! ¡Dos puntos para mí! Es que si a la cantas te enterando cuenta, ¿eh? Eso es uno y medio Bueno, me quedo con un punto, vale No me salía el título Un punto ¡Joder! ¡Dolay! Venga, va Sí, el rey león Yo soy el rey león Venga, ha ganado un punto Nos le está poniendo difícil, ¿eh? Ya, ya te digo ¡Joder! Me enorgullece que seas mierda Siguiente Rubén Pero Peter, ¿cómo llegaremos? Peter Pan, pero no me salga la canción que he ido ¡Volaré! Sí, sí, no lo he visto ¿No has visto Peter Pan? A ver, espérate que salga la canción Que no la he visto Vale, rebote ¿Te ha dicho Peter Pan? ¿Ha dicho Peter Pan? ¿Cómo se llama la canción? Volaré, volaré, volaré Un punto para cada uno Turno para Yanile Toy Story Hay un amigo en mí ¡Bieeeen! Yo solamente no sé por los que actuaron aquí ¿Ah, sí? Hay un amigo en mí Si lo he visto en el papo Pues ha dicho que te da la vida Volando veces A volar y tal vez Añones tu dulce hogar ¡Hay un amigo en mí! Turno para mí ¿Mulan? ¡No! ¿Pocahontas? Colores en el viento ¡Rebote! Paso Sí, pocahontas Sí, pero pocahontas Pero qué canción ¿Adiós? ¿Se llama la canción? Claro, con maricarme ¡Hala! Un punto para mí Te he adivinado ¡Uh! Turno para Anolai ¿Tú se? ¿Tú se? No, 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 pero es que el título no lo caigo ahora. Un punto para ti y otra para ella. Turno de Rubén. Dos puntos para Rubén. Última rola. Último turno de Janire. Ah, joder. Ya sé cuál es. Espera un segundito, eh. El cabal, cabal y después el cabal. Eh, Blancanieves. Alco, alco. Bien, dos puntos para Janire. Última ronda para Nájale. Última ronda de Mía. Ay, tío. Me la sé. Me la sé. Me la sé, pero quiero que suene un poquito. Van a votar los segundos, eh. Vale. La Bella y la Bestia. Bella y Bestia son. Último turno de... Nolai. Te subido el alcohol. Ah, no, que no tiene. Nolai al momento, eh. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Callaros. Qué guay, ya tenés que saberla. Nolai. Sí, la de... Por mí. ¿Te la sabes en inglés? Sí, Nolai te la sabes. Eh, eh, eh. Bien, bueno, vale. Es lo mismo, es lo mismo. Los puntos para Nolai. Perdona, deberían de ser cuatro, que yo no sé inglés y lo he dicho en inglés. Último turno de Rupert. Ostras, esa me la sé yo. ¡Oy, por favor! Sí. ¿De la vida? Sí, dos puntos para Rupert. Sí, vamos. ¡Eh, vamos! Hemos acabado ya. Hemos acabado el challenge del Disney Songstack. Disney Songstack. Mi querida Nolai, nuestra querida Nolai, va a decir las puntuaciones finales. Janire, 8 points. 8 points to Janire. 7 points. 7 points to Rupert. Tú y yo, 6 points, somos muy buenos. Nos dos, a ver. ¡Nos toca hacer el reto! Yo me considero muy friki de lo que viene siendo el mundo Disney. He demostrado quién es la más friki. No me mires así. Fuera de mi casa. Si queréis los cuatro, tenéis que decidir el reto que nos queréis poner. Bueno, como somos unas buenas personas. Y el reto es... El vicioso de Rubén, según él, por cierto, hay que chupar el hielo. No morder, chupar. El que la chupen mejor acaba antes. Y el que acabe el último, tiene que hacer otro reto más. Todo para desempatar entre ellos dos y el vicioso. El vicioso es porque gira, hacerlo y ya está. Que conste que nosotros dos no soportamos los hielos. Tenemos... Yo por lo menos tengo frío en los dientes cuando me meto un... No, que va, que dices. ¡Hala! ¡Venga! ¡Y hielo con pelo! Una, dos, tres. A chupar. He ganado el reto del hielo. Ella ha perdido el reto del hielo y irá para desempatar. Puede llamar a una persona cualquiera de la agenda que tenga ella. Y le tiene que intentar vender un vibrador a la persona que haya elegido. Por supuesto va a llamar en número oculto. Durante un minuto tiene que estar esa persona en llamada y ella intentando venderle un vibrador. ¿Y qué quieres? Es que vive en Burgos. No, cabello de mi madre. ¿Hola? Hola. Hola, buenas tardes. Mira, le llamaba porque estamos promocionando un set de vibradores. Lo tenemos de distintos colores, tamaños... ¿Estaría usted interesada? No, muchas gracias. ¿No? Y también tenemos bolas chinas, tenemos profil... Bueno, venga, va, probamos con otro. Venga, va. Este ya me ha gustado. Qué coño, tío. Ahora es de la tarde. ¿Eh? Hola, buenas tardes. ¿Hola? ¿Me escucha? Hola, buenas. Joder, ha colgado, tío. ¡Me ha colgado! Hola, buenas. Sí. ¿Buenas? ¿Me oyes? Sí, sí, lo oigo. Eh, mire, es que estamos promocionando unos productos. Igual puede estar... Lo siento mucho. Yo creo que me lo debes de notar en la garganta, pero estoy fatal. Eh, no. Y creía que podía ser el médico de urgencia que tiene que venir. Ya lo siento. No, no, pero... No, 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 no me voy a entretener, ¿eh? Hasta luego. No, bueno, pero... Oiga, disculpa. Ah, tenía un mérito. Mi madre no me ha reconocido. El reto se ha conseguido. Si sumamos 30 segundos del otro y 30 segundos de este es un minuto. Así que el reto se ha conseguido. Espero que os haya gustado este challenge, este nuevo vídeo. Darle a like si os ha gustado. Suscribiros si queréis más vídeos de estos. Comentar si queréis que el perro no me deje sus babas en el brazo. Y bueno, que nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un beso y hasta luego. Adiós. Adiós.